Este es un certamen ya consolidado durante 15 años precedentes, como acabo de explicar, y que como cada año tiene una enorme importancia para la isla de Alzarote, no sólo por lo que supone para la población local, un amplio espectro de la población local, nos lo explicará enseguida Ismael, estoy seguro que como cada año va dirigido a un amplio aspecto de la población, una actividad dirigida desde los niños hasta los más mayores, sino por lo que supone, verdad, Ismael, para dar a conocer en definitiva esta isla, no solamente como plató escénico para cualquier tipo de rodaje, sino entiendo que también se utiliza el festival para dar a conocer los incentivos fiscales que tiene desde hace poco tiempo, Canarias, para este tipo de producciones, que está suponiendo un gran polo tractor para este tipo de producciones, o cualquier anuncio o rodaje que a través de la Film Commission, para cuyo desarrollo nos apoyamos también precisamente en Ismael, entiendo que este festival tiene una enorme importancia. En nombre del grupo de gobierno y de las concejalías que participan o que también colaboran en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Lanzarote, quiero agradecer a la organización el inestimable esfuerzo que hacen cada año para traer a la isla producciones de gran nivel procedentes de diferentes puntos del planeta. Hace dos semanas celebrábamos en Arrecife y desde la Concejalía de Juventud también un festival de cortos y veíamos como cientos de jóvenes de Lanzarote y de fuera de Lanzarote se lanzaban por las que es Arrecife también a rodar. Seguimos con la idea de hacer llegar el cine a todos y seguimos con la sección de mayores sin reparo, donde los mayores de las distintas residencias de la isla podrán acudir y ya seguimos con las secciones ya consolidadas, como son las muestras de cine, en la que este año, como bien decía el presidente, inauguraremos en Jameos del Agua el jueves 7 con la película Evolution, una película que se rodó en 2014. Tuvo el premio especial de jurado en el Festival de San Sebastián, una película bastante arriesgada y que entendemos interesante para nuestros espectadores. Seguiremos con películas que la crítica ha puesto como las mejores del año, pues Techo y Comida, La Novia, Nadie Quiere la Noche, Un Otoño sin Berlín y el jueves día 8 proyectaremos el documental que narra la trayectoria del grupo canario Los Coquillos. Este año hemos recibido 2.400 cortometrajes de 92 países. Este año los miembros del jurado está compuesto por 12 personas, las distintas secciones son las de documental, ficción internacional, ficción nacional y animación. Y bueno, el jurado estará siempre compuesto por una persona de aquí, de la isla, del entorno de la isla y por otras personalidades del mundo del cine que se desplazan a Lanzarote, precisamente exclusivamente para el festival.